Lo que el presidente Juan Manuel Santos prometió se refrendaría en las urnas, lo hizo finalmente en el Congreso. Un hecho que para muchos fue incumplirle a la mayoría de quienes ese 2 de octubre salieron a votar. Un año después, así es el panorama de las dudas que planteaban los que promovían el no frente a los que defendían el sí. Aquí se le da impunidad y elegibilidad a los mayores responsables de la FARC, el mayor cartel de cocaína del mundo. Desde que fue acordada en La Habana la denominada Justicia Especial para la Paz, esta ha sido el principal blanco de críticas por parte de los sectores que lideraron el no. Los cabecillas de las FARC han cometido secuestros, masacres, violación de mujeres, reclutamiento forzado de menores que constituyen crímenes de lesa humanidad no van a pagar un solo día de cárcel. Como lo vaticinaron en ese entonces, quienes detractaban del acuerdo de paz, la conformación de la JEP generaría más división. Un año después, su comité de escogencia de magistrados no logró generar confianza entre gran parte de los colombianos y la lista que se reveló de los 51 jueces profundizó las dudas acerca de la imparcialidad de esta jurisdicción especial. Las víctimas del conflicto fue uno de los temas en los que el presidente Juan Manuel Santos hizo mayor énfasis a la hora de promover el sí en el plebiscito en ese entonces. Reiteró que el dinero de las FARC iba a ser destinado a su reparación, pero dicha fortuna quedó en entredicho cuando esta guerrilla entregó su listado de bienes ilícitos que ascendía al billón de pesos, que para muchos fue un monto muy inferior al que en realidad tenían y escondían. Pues vamos a requerir paciencia, no hay recursos para reparar a todas las víctimas. Sin embargo, desde otro frente, la Fiscalía adelantó investigaciones para descubrir otros millonarios bienes que esconderían las FARC a través de testaferros. Otro argumento de quienes lideraron el no en aquel plebiscito era la posibilidad de la proliferación de disidencias de las FARC y bandas criminales luego de firmado el acuerdo de paz. Tan solo en el Cauca, este domingo, tres policías fueron acribillados, al parecer por disidencias de las FARC, muy cerca a una de las zonas de reincorporación. La Defensoría del Pueblo denunció que en varios territorios de Antioquia, Chocó, Guaviare, Putumayo y Nariño, miembros del ELN y bandas criminales, están ocupando territorios que dejaron las FARC con el objetivo de quedarse con las rentas criminales, sobre todo del narcotráfico. Y precisamente, el ilícito negocio del narcotráfico y su futuro tras la desmovilización de las FARC era otra de las dudas que se expresaban hace un año. Hace dos semanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con desertificar a Colombia por no cumplir con los acuerdos internacionales en materia de drogas. En su más reciente informe, la ONU estima en 146.000 las hectáreas cultivadas con coca, con un incremento del 52% entre 2015 y 2016. Mientras que para la Casa Blanca, el área con plantas con coca es aún mayor, con 188.000 hectáreas, de acuerdo a su último informe publicado el pasado mes de marzo.